Esta suerte de lomo de burro reductor de velocidad que se había generado de forma prácticamente natural con el tiempo. Estamos hablando puntualmente de este asfalto que se fue levantando con el tiempo, nos contaban los empleados, después de que se hizo evidentemente, y eso generó una suerte de reductor de velocidad mal armado, evidentemente, porque tenían varios desniveles, y eso generaba cierta preocupación, cierto malestar entre los conductores. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes ven que en este sector está lo que tiene que ver con la senda peatonal. Claro, los automovilistas llegan hasta este sector para estacionar, obviamente, aguardando el semáforo. Cuando el semáforo en verde le daba, y teniendo en cuenta que son tiempos muy cortos, no más de 15 o 20 segundos, es cuando, claro, los conductores tenían que sobrepasar este sector, teniendo en cuenta que a veces la fila era ciertamente larga. Bueno, y eso no se podía siempre hacer. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque esa suerte de reductor estaba muy alto y, sobre todo, a los automóviles que eran ciertamente más bajos, se les complicaba sobrepasarlos. Es por eso que se demoraba en el pase, es por eso que también, seguramente, eso hacía de que no todos los automóviles que estén parados aquí en este sector pudieran hacerlo. Bueno, lo decimos afortunadamente, ya está solucionándose este problema. Miren ustedes, y es un detalle no menor, la cantidad de asfalto que se logró sacar desde las primeras horas del día. El trabajo empezó cerca a las 7 de la mañana y ustedes están viendo que, en realidad, esto que está aquí es el asfalto que se fue levantando con el tiempo y que generó, obviamente, este problema, este inconveniente aquí en el sector de esta esquina. Lo decíamos de Avenida Güemes, esquina Rivadavia. Esto llegaba hasta incluso hasta la media calzada, prácticamente, de la otra mano de la Avenida Güemes. Entonces, afortunadamente, lo decíamos, este trabajo ya está solucionado, parece ser que el problema no era tan importante en esa mano, pero sí en esta, en la mano que va hacia Avenida San Martín, particularmente, y es por eso que entonces, lo decíamos, los empleados estuvieron trabajando desde las primeras horas de la mañana. Nos dijeron de que el trabajo puede demandar un par de horas, crees que hasta el mediodía, más tardar hacia la tarde, ya debería estar concluido este trabajo que, insistimos con esto, parece ser que no le va a tomar mucho tiempo, por lo menos eso es lo que tienen intenciones de avanzar en este trabajo y que sea rápido. Por lo pronto, está trabajando el personal de seguridad vial, obviamente, haciendo el desvío correspondiente, teniendo en cuenta de que esta zona está reducida a un carril. De hecho, los conductores, cada vez que llegan hasta este sector, tienen que sobrepasar este cono que está aquí desde este costado y solamente pasar de un solo vehículo por vez, es decir que, evidentemente, la circulación por acá está reducida, así se va a quedar durante un buen par de horas, hasta tanto no se finalicen entonces los trabajos aquí en este sector. Y hay un dato también importante que tiene que ver con esta suerte de bacheo que está llevando adelante el municipio, esta me parece una decisión bastante acertada. Un poco más adelante, ustedes saben que de la otra mano de la Avenida Güemes, también hay otros problemas más o menos similar. En este caso, tenemos que hablar de suerte de pósitos que se han armado con el paso del tiempo, evidentemente el agua también es lo propio, y evidentemente cuando el auto sale de acá y cae, por ejemplo, hacia el otro sector de la Avenida Güemes, también hay un inconveniente que en este caso el terreno es demasiado bajo, y es por eso que también nos dijeron que se piensa trabajar allí en ese sector, seguramente se va a hacer un relevamiento para ver qué tipo de trabajo particularmente es el que se puede realizar, pero no descartaron entonces que se realice un trabajo similar al que se está haciendo aquí en este sector.